Los trabajadores públicos alemanes siguen plantando cara en busca de mejoras salariales. Este miércoles la huelga selectiva ha llegado a las tierras de Baden-Buntenberg y Renania del Norte, Westfalia. El transporte público es el sector en el que más se está anotando. Trambías, autobuses, trenes de cercanías, metro, 28 millones de alemanes afectados. Reclaman un aumento salarial del 6,5%. La semana pasada, dice este trabajador, la patronal tenía que haber acudido a la mesa con una oferta y no solo ir a negociar. Esto cabrea a la gente porque esperaba oír algo razonable. Ahora la patronal debe hacer los deberes de cara a la próxima reunión. El sindicato Verdi piensa movilizar al personal de los servicios públicos de manera selectiva en los 16 estados federados hasta la reunión del lunes que viene. Las huelgas afectan también, aunque en menor medida, a guarderías, hospitales, bancos o a la recogida de basuras. El aumento de sueldo supondría al menos 200 euros más mensuales para unos 2 millones de empleados públicos.